Para creer haber sido elegidos hace tiempo en un mercado persa anunciado por profetas, sí, cubro también mis imágenes impacientes. A José María le gusta mucho ponerse en aquellas cruillas del carrer Ugell con la Gran Via y me dice que esto es lo que me gusta. Me va recordar aquella escena de la Apocalipse XIX que están intentando entrar al río Mekong y el tío dice que tú eres un surfista y dice que aquí votaremos el sur y pasa de todo, que es el Robert Duval. Sí, es el actor que de vegades me recuerda. Actors maravillosos. Records de la... Sí, sí. T'ho agraeixo. T'ho agraeixo, que me'n jo diré. Farem un petit recorregut, un tast, per la poesia del Manolo, però els que no la coneixeu, està molt bé perquè la podeu a les hores disfrutar. Farem un petit recorregut per la poesia del Manolo. Ens hem saltat algun llibre, ens hem saltat algun dels llibres, però és un tast. És un tast que has seleccionat tu, o corrupció en el cronològic, no? Sí, sí, sí. Va, comencem. Alimentados con moñilos de brechelones lentos, espiábamos la variación anormal de la chaqueta a cuadros príncipe de Gales. Los pañuelos de rayón, blancos como palomas en el pecho, zapatos de charol como bombillas negras, silbidos largos, insinuantes, cuchillos de gasa sobre la piel, si mamá se entera. O vecinas, o vecinas al acecho de honras ajenas, y más tarde, los gitanos del bar moderno, tamboril de silla, canción de salmuera, o la voz del musclaira, a rey Joan, que la rosa está cubán. Felices tiempos de reyes asequibles, Alfonso XIII, borbónico y flemático, pasaba como pasan los reyes, con majestad, por el ensanche. Cuando íbamos a entregar los largos calzoncillos de felpa, a inogar hermanos confecciones, grises atardeceres de máquinas Sigma, Bertheim, Singer, Singer, me inclino por la Singer, cansa menos los riñones. Pero una tarde de abril, entonces, en el rompeolas, compensaba 364 días de viajes ensoñados. Haciendo calados, dobladillos, festones, es posible llegar hasta Suecia. John Gilbert y Greta Garbo se aman tiernamente, respetuosamente, imposiblemente. La tabla de encarar puede ser una vasta llanura de amores gauchos, y la curva para el vientre, una encenada, donde atraquen veleros olorosos en Betel y especias, con marinos dispuestos a la muerte, por Jean Harlow. Pero a veces, pasaban multitudes vocingledas por la calle. ¡Veis que Masiá, que es catalá! ¡Mori Cambó, que es un cabrón! Y papá habló con un marino de bigotes amarillos en un mercante. Sobre la hamaca, la luna de Benicassim era la misma que la de Mazarrón. Llegamos a un puerto entre rocas doradas, parientes, fotografías animadas, tardes por la glorieta en sillones de mimbre, paipáis de cartón blanco con anuncios de vinimiento esloan. Nada quedó del puerto. Grúas retorcidas, patrulleros hundidos, serones cargados de alcaparras y girasoles, cascotes de bombas misteriosamente humanizadas, se oían caer después, ya de vuelta a la ciudad, como una noche impuesta que se impone gritando. Murieron pretendientes y nadie descendió a la calle al paso de los percherones. Los geranios se agostaron en cenizas amarillas. Luego volvieron otras tardes de abril, no aquellas, muertas ya para siempre. Los gitanos perdieron duende, no cantaban, tosían de noche bajo el relente, cuando cosíamos tristes arreglos de vestidos viejos para mutilados cuerpos de posguerra infil. Inmutables, más allá de esta ventana, de esta persiana, de estas macetas vacías como planetas, los palos grises para tender la ropa, azoteas de arenisca y ladrillos desfortillados, negras chimeneas rotas y amarillos jalamangos sobretejados en erosión. Aquest és el primer poema d'Una Educación Sentimental, que és el primer llibre de poemes del Manolo Bacet Montalbán, que està dedicat a l'Anna Sallés, precisament, i comença amb una cita de Salvador Espriu, que era una de les referències, amb una cita que diu però ara és la nit i ha quedat solitari a la Casa dels Morts, que només jo recordo. I el segon que hem triat d'aquesta primera època, que és una època abans dels Novíssimos, és Conchita Piquet, que el referent de la Copla, jo crec que de totes les, era la que més li agradava, segurament és la més bona de totes les cantants de Copla, segons els que ens deien els nostres pares, i és aquest segon que fem abans d'agafar un altre ombro. Conchita Piquet. Conchita Piquet. Algo ofendidas, humilladas sobre todo, deixaban en el marco de sus ventanas las nuevas canciones de Conchita Piquet. El llego en un barco de nombre extranjero lo encontra en el puerto al anochecer. Y al anochecer volvían ellos, algo ofendidos, humillados sobre todo, nada propensos a caricias, por otra parte, ni insinuadas. En el barcón se consumían los días de aquel verano, cercano el trajín del barrio, colector del tráfico de camiones desvencijados, topolinos grises como de fieltro, el carro verde del basurero, su corneta, un sobresalto en alguien, demasiado próximas las llanas en los campamentos, en las trucheras, en las cárceles. Pero, hacia las nueve, las seis horas transmitían buenas noches a la ciudad, filtradizo por los balcones mellados. Y luego, Glenn Miller, recientemente fallecido en la Guerra Mundial, llenaba de olor a 1945 con brisas de Foxtrot o el lánguido canta el Petirrojo en diciembre. Estépticos, en la calle no crecían violetas en diciembre, algo velaba sus voces habituales. Cerró Ingrave, la soplena precisa obreros para evitar cartillas de abastos, o Recadero Roura, o Recadero Roura necesita mozos de horas libres. Escasos los letrados en el barrio, el oficio de Recadero era un sí-es-no mítico, caballeros en su triciclo. Los pulmones padecen, decían ellas, no muy solícitas, es cierto, como recordando cortesías remotas de aquel libro manual de urbanidad. Nostalgia de costumbres mejores, pero reconocidas inservibles tácitamente. Acababa Glenn Miller y Bonet de San Pedro les cantaba los paisajes mallorquines. La voz insinuante de la locutora de un hotel. Langostas vivas, consomés insuperables, el mar, un alimento de yodo, desde la miranda acondicionada de un hotel a la altura de los entonces derruidos en Europa. Quizá Conchita Piquer otra vez, del porqué, de este porqué la gente quiere enterarse. O la triste canción de la muchacha asomada a la ventana mirando el río, ahogada en el río como una rosa, una rosa muy blanca. Y de pronto, un gol llenaba la calle de futuro. Silencio. Los rostros ponían el ceño predispuesto porque eran las diez de la noche en el reloj de la puerta del sol. Radio Nacional de España, Madrid. Eleonora Rusbel hacía de las suyas, colectas con el cementido político, algunas noches pederasta, fulano de tal, profeta de una próxima vuelta de la normalidad a España naturalmente. Y en el frente del río los pánzers retrocedían, oh, barras y estrellas, una bandera en el cielo de una noche tal vez de verano. Finalmente, el himno, por Dios, por la patria murieron nuestros padres. Ellas, algo humilladas, ofendidas sobre todo, maldecían las gachas quemadas. Breves sopapos en la coronilla del niño, poco entregado a las lecciones de cosas o las lecturas graduadas entre el padre Coloma y el padre Valmes y el padre Claret. Después, la cena, harina de maíz y tocino espumoso de rosa gelatina. Ellos, algo humillados, ofensibles sobre todo, hablaban de un singular compañero de trabajo, míticos seres sin una pierna o llenos de vieja metralla soportable. había muerto o pronto ascenderían de escalafón en la campaña pro cama del tuberculoso pobre. Ellas llenaban entonces hasta los bordes el plato de mi hijo que soñaba imposibles enemigos desconchados en la pared pintada por la madre en primavera con un cubo de cal y polvos mágicos azules. Aplausos Aquesta veu que quan has fet la Ràdio Nacional era igual, eh? I quan has començat a cantar també. Són aquests poemes que s'expliquen molt. Només dic que en aquests primers llibres del Manolo hi ha una art poètica una que és un homenatge a Horaci i un altre a Ovidi que sempre dèiem sempre els poetes sempre deixen cap a Virgili i la poesia lírica però tant Horaci com Ovidi et donen totes les claus per poder maniobrar per la vida. A vegades són poemes que havíem fet per donar-li a l'emperador o al Mecenes o així però que veus que et donen les claus de la poesia també com a supervivència. O sigui si tu tens una gran crisi amorosa espero que no sigui el bon per acaso si us agafeu el remedi amorix allà explica exactament punt per punt el que has de fer per treure't un mal d'amor. Passem a una altra període dintre de la producció d'aquests 7 o 8 llibres del Manolo on hem agafat dos poemes el bocaccio sui bocaccio guac la boite que deien la boite que és un poema d'aquests de la ambientat amb això de la Gois Divini que també va ser un representant aquells eslògans que feia el Manolo també contra Franco Vivíamos mejor que és una mica com el garacian del refranero actual que són els poemes una mica més breus i aquí una referència que també Gil de Viedma una mica sempre van mantenint els mateixos des del Celaya Blas de Otero després el Gabriel Ferraté el Gil de Viedma el Barral l'Ovidio Horacio tot i que ell podríem dir que és com un poeta bícnic és un poeta sombrant el Ginsberg o el Kerouac per el tipus de referència social que fa no tan poesia política el José Agustín Coytisó que la persona per mi sempre deia no, coño esta poesia social esto era una mierda esto era poesia política y en canvi el Manolo se escapaba de la poesia política la veo de Rosa María Pau o Cacho Boite Se ha vestido de vagón lujoso el mundo los camareros prometen la inminente llegada del zar en los entrantes se juega a algo extraño que no domina tampoco regala victorias ni zozobras las luces sus bofetadas sí prometen sus bofetadas sí mienten una voluntad pero los arquitectos y las mises se han disfrazado de arcángeles oscuros los fotógrafos de moda naufragan en espaldas femeninas desnudas que no acaban los estudiantes de ciencias económicas se embrutecen con cócteles prohibitivos su espíritu crítico finge una parálisis facial todo eso y el sol quizás sea un sol perpetuo bailar la imitación del no saber qué hacer los arcángeles ingleses gritan para disimular su inglés caeriza la noche se aparecen noctámbulas parejas armiñadas fugitivas del terror de un tapiz de Montecarlo ya plenamente europeos no hay bromas marxistas ni contactos furtivos en cambio con lógica interna Jaime Gil de Viedma sonríe y hace honores a alguien que nunca vendrá a Docachopboite que desconoce su viaje su estrella de vagón fantasma entre el más aquí y el más allá pero estas huecas existen y esta antillana y esa pubida vallesana que no sabe inglés y piensa como el vellés no hay res también a San María le va a agradar mucho este poema dedicado a Ebon de Carlos que también forma parte de este libro de liquidación de restos de serie que en este acabaremos este blog que es un poema también más culto que los anteriores de la primera época y también surten muchos personajes estos personajes estrenados que de a veces son contemporáneos y de a veces son mites a la rádio o personajes d'aquests como el Mario Cabré todos esperábamos el Mario Cabré pues el Manolete pero no se arreglaba tanto como el Manolete todos vamos a esperar al bit y todos sabrános que con el Manol podíamos hablar de toda la astronomía de toros de ganza de todas las cosas que se han parado y ahí por aquí surten abans el Carlos parlaba feia una menció els títols del Manol la seva facilitat per posar títols llargs o curts o demás he de dir que de tots els títols dels seus poemes aquest és potser el que més m'agrada com a títol més enllà del poema que em torna boig el títol del poema diu Ivón de Carlos Ivón de Carlos el pan era negro o blanco el aceite verde lo da sal caquis los recuerdos Ivón de Carlos era el técnicolor en su contorno lila destacaba la boca corazón el busto corazón las bragas corazón en la danza de Xeresade y en su pequeñez permanecía la promesa árabe de la mujer portátil complacida por el ritmo desnutrido del trisay calman para nosotros era la chica revivible como una maestra de primera enseñanza sus ojos grandes pero sucios los hemos visto luego abotonando las penumbras de las cafeterías entonces eran lo más parecido a los diamantes del tesoro privado del hombre enmascarado sorprendidos de que Ana María la enamorada del guerrero del antifaz más pareciera hija de María que Ivón de Carlos con su escote prefabricado y su fotogénea de payasa y cuando Mario Cabré Mario Lepanto Mario Tenorio Mario Trento Mario Garner la requebrara en el festival de Cannes más arde y más se quema cualquiera que te ama amor quien más te sigue se quema en cuerpo y alma ambiguos nos sentimos nacionalmente representados más personalmente burlados a punto sin embargo de enamorarnos de muchachas con más carne que hueso de descoloridas bragas blancas entrevistas en furtivas correrías por parques repletos de domingo atardecía alguien nos dijo que las muchachas mueren seis días cada mes luego resucitan aceptan cartas furtivas y si te pareces a Peter Lauford se dejan besar ponemos un sal cap a Plata de Oriente es un poema cruel sobre las muchachas sin flor poemas de la muerte y del terror es un poema breve pero que tiene mucha castaña Plaza de Oriente los partidarios del asesinato encalan con pus el crepúsculo cárdenos cardenales ofician en la frontera al borde del abismo de plata fría como la soledad geográfica y el mundo gira y las estrellas y los años luz son luminosos los partidarios del asesinato dividen el tiempo en toques de queda el tiempo de silencio es nuestro acantilado más allá la historia aquí las mantecadas de astorga y el beso en la nuca nos quedan un parell de poemas más el de la nació sí que en la nació nacida que era el que m'estava tornant louco abans quan estava buscant per aquí per l'edifici que l'havia perdut la pista i que sempre em passa que farem un fragment hem fet un fragment que és aquí aquest poema nuclear d'aquella imatge dels republicans que estaven sortint per Sant Andreu per una banda i després els altres anaven entrant per el Montrò per la Diagonal i per la Gran Via d'aquella imatge que al Marró també li agrada molt que estava amb l'avió de l'André Marró veient com entraven les tropes nacionals que venien en grans columnes i feien molta fumera i veien els altres símbols de la derrota i aleshores el pilot li va premuntar l'André Marró que pensa mestre i l'altre va dir els perses que venien estaven a la zona del castell de Montlluit són imatges d'aquelles de la Gran Derrota sobre la que feia també molta conya el Manolo però que també ja té aquesta cosa èpica i que hem volgut rescatar aquests fragments també aquests dos fragments inicials i faix aquest també d'al... 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 d'algeritot guïno, no? d'algeritot guïno, no? d'algeritot guïno, no? sí, 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 sí de la historia y de la tierra criados campesinos inmigrantes marinos calafates náufragos en blandos mares y islotes norte de brumas brujas condenadas en su hoguera sur de huidas no escogí nacer entre vosotros en la ciudad de vuestros terrores en su sur vencido y fugitivo me dio gresestelas de hambre y olvido fui sombra chinesca sobre los paredones donde me fusilaron tampones y recelos nací en la cola del ejército huido me quedé a la luz del centinela y os pedí prestados aire y agua en barrios que os sobraban mientras vosotros vencidos locos fingíais mares por donde llegarían príncipes ingleses y os llevarían con praga para anclaros en limpios puertos del propicio norte y tal dejamos de hacer y alasos estaba el Jordi Cuca ya la Virreina abans de la época Mascarell y tal y yo le estaba haciendo propuestas para intentar traerle diners a la administración que es una manera de atracarme a la burocracia y el Jordi Cuca me dijo porta tios aquellos que tengan buena pagada el Perúcho Ernesto Ruján el Manolo Báquez que Eduardo Mendoza todos aquellos que ya verás como vendrá la gente y después colóques el Onista del Sempronio y otros y efectivamente vamos a portar el Manolo Báquez a la monta y cuando no funcionan las conferencias vamos a omplir tres sales por eso que estaba ya la Nora Junquera que va col·locar televisors en las otras sales que nos van distribuir per tal de allò amb el Manolo que tenía aquest efecte de públic que tenía molt bona acabarem amb aquest poema que va ser profètic que parla de la mort i parla de Bangkok que es d'un dels seus últims llibres no sé jo me la trobava jo no viatjava no m'agrada viatjar en avió pero me la trobava cuando anaba a l'olóport él siempre estaba amont y avall a veces l'havia trobat amb el Batista que el Batista era un gran conspirador profesional i anava explicant coses al Manolo el Manolo interpretava la realitat i el Batista feia més de personatge de Dostoyevsky i en canvi el Manolo era com a personatge de Tostoy tenia més la bondad tenia aquesta aquesta bondad que el Batista no tenia tant o era el altre valiant el boi el dolent o el listo i el otro en fi fem el poema de Van Gogh i acabem doncs grail i a Josep Maria el Pou que vingui aquí a l'associació col·legial d'escriptors com moltes altres vegades a posar veu de poetes també d'Eduardo Mendolca que ens ha ajudat moltes vegades de vegades portem poetes que s'han mort i que veiem que carburen o no carburen tant d'acord d'una vegada que vam portar el barral el fil de Viemma i venia el Mario el Mario que ens ha fet moltes vegades de veu de poetes el Jordi Darder el Mario Gas el Jordi Darder i sobretot el Josep Maria Pou que sempre que no té temps perquè estàs amb les sèries amb la televisió amb el teatre portes el teatre d'aquí de carrer Goya i jo què sé un mil llibres en qualsevol cas sempre s'ha d'arrencar temps per la poesia i he de dir i he de confessar públicament que una de les coses que més m'agrada del món i jo diria que inclús potser més que fer teatre i interpretar personatges és llegir poesia a meu altre doncs te queda bordat que sempre quan tenim actors de vegades tenim la sensació que sobreactuen perquè en canvi l'altre no perquè ell ja ve sempre dic això de l'estudio 1 perquè era un tipus de teatre a l'abast de tothom amb una única cadena pràcticament de televisió que era l'ivendres l'estudio 1 i sortien totes aquestes obres les clàssiques les menys clàssiques les modernes les existencialistes fins i tot les surrealistes les espanyoles i bueno simplement agrair-vos a Carlitos Tanón Carlos Tanón ja jo té vides de 50 no el podem dir Carlitos Eduardo Mendoza a Tono Masolivert que és un supercrac i a Josep Maria Pou que hagueu estat amb nosaltres i deixarem amb la veu tots els companys de l'associació per facilitar totes aquestes coses els periodistes també que ens donen molta canxa i acabem amb el poema de Bangkok com el poema del Manolo Bastien Montalbán i soltadament el poema que parla de la mort de la que seria la seva pròpia mort extranjero que espera vida o muerte ignorado en un rincón de Asia el cartero nunca llama dos veces viaja en una Yamaha y sonríe en la ignorancia de que la distancia permite a la memoria cumplir nuestros deseos gràcies 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 Gracias. Subes por el grito y desciendo al cementerio de tus ojos cerrados, marfiles diluidos, menúfales, borrachos de río antiguo, subes por el grito y desciendo muerto en una burbuja de vino destilado, abiertas torres y una ánfora romana, oleajes de aceite contra el acantilado, prohibido mundo, prohibida noche, subes por el grito y desciendo al cementerio de tus ojos cerrados, los abres, cuelgas la risa del aire y quedas como un vato perdido, mitad souvenir hectacrón, mitad pecado. El primer impacto de mi vida fue nacer en un barrio que había perdido la guerra civil, el barrio chino y llamado Raval, de una manera más piadosa. Mi padre estaba en la cárcel cuando yo nací, mi primera salida de casa fue para ver su juicio militar, cuando yo tenía 15 días, las primeras visitas externas fue tratar de comunicar con él, cuando yo tenía 2, 3, 4 años en la modelo, es decir, todo esto crea una marca y sobre todo en un mundo que trataba de ocultar la condición de vencido, un mundo de topos, que muchos de ellos no volvieron a recuperar la identidad política o ideológica hasta prácticamente la muerte de Franco.